Hola chicos, este segundo vídeo vamos a abrir la segunda caja a ver que nos sale, a ver si tenemos un poquito más de suerte y nos toca una SCR o el Godpack, vale a ver, hay un tercio de posibilidades en lo que he pillado de que me toque algo chulo del case así que vamos a ver si hay suerte chicos aquí lo tenemos, vamos con el primer sobre el primer sobre, que es un Rebellion Hammer y después, mira, 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 bastante chulo, doble rara Broly Demon y Vegetta, así que, oye, bastante bien este sobre, me gusta, me gustan los sobres de dobles raras lo sigo diciendo chicos, lo sigo diciendo que me gustan, vale, y vamos a seguir oh, caja negra, esto es caja negra chicos aquí lo tenemos, vale, tenemos un limo, que esto es una común y tenemos un Vegetta, un Vegetta muy chulo, Unison, negro buah, esto, esto me gusta, eh vale por menos 5, ojo, que quita una vida, eh ojo el SCR, que por menos 5 quita una vida eso puede estar muy bien por ese Unison que como se chiquen mucho mmm, va a doler va a doler vale, lo jugamos nos ha tocado un, eh, el Super Saiyan Trek, eh, Goku que este es para el deck de Majin Vegeta que es infrecuente foil y Super Age Ray que es el Counterplay de amarillo de esta edición ahí lo tenemos vamos a seguir bueno, que, que tal os ha salido a vosotros las, las aperturas chicos mira, un Berth para jugar el, el deck de Gogeta mira, ya está el líder Gogeta wow, este Instant Transmission Foil que es, eh, super chulo y esta Kale para Swap esta sí es para Swap, vale chicos esto sí, porque cada vez que hace Swap se suma un Marker así que, eso está muy chulo y, esta aquí, esta aquí y seguimos con esta aperturita guay, guay, guay mira el, el líder en Vegeta uuuh, doble rara en esta el Makio Star para la, la esta de Garlic y otro para los Dragones bastante, bastante chulo esta es doble rara muy bien muy, muy bien me alegro vamos a seguir vamos a ver si aquí nos sale una SCR por favor dadme vuestra fuerza un Broly para Swap vale, vale, vale nos ha tocado un Gotenks vale muy bonito este foil y un Final Explosion que oye no está mal no está mal me gusta mucho la la ilustración chicos pues una mierda de carta pero me gusta la ilustración que es lo que más cuenta uuuh y, y se ha venido algo guay el, el, el foil del, del líder que me gusta esto, esto me gusta es lo único que colecciono foil sí o sí y después un Songoan raro bastante bien ponemos esto aquí esto aquí vale vale, mira la que me va a tocar de colocar cartas voy a acabar hasta el Narden vale, aquí lo tenemos uuuh doble rara una Baby para la para la esta de Baby y un Super Combo rojo bien, bueno ya tengo tres Super Combo rojos creo así que ni tan mal eh ojo vale uuuh bien, 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 bien mira nos está saliendo Isenron y un Birth of Superior Warrior un infrecuente bastante chulo vamos a ponerlo por aquí esto por aquí y aquí la, el Comuneo el Comuneo el Comuneo es un SR vamos a ver si llamamos a las SR chicos y a las SCR son Goku y nos tenemos una Kale doble rara en este dos Unisons oye, pues bastante guay todo lo que sean sobres de doble rara a mi me parecen bien chicos a mi me parecen que te cagas mira vamos a ver una super rara diferente en este vale que es un Son Goan común y un picolito para para el deck de Garlic Jr puede ser bastante bien negra y amarilla llevamos las SR llevamos dos recordemos vale mira una bola para Majin Buu y un Bajin Buu esto es común y raro vamos tararán uuuh que bonita me gusta esta SR vale nos ha tocado un Gravi que es común pero nos ha tocado el Azen Ron de 2 super raro muy chulo para el deck de Shinsen Ron llevamos tres SRs vamos que se nos acaban las posibilidades de SCR no puede ser no puede ser mira mira si antes hablo antes cae otra amarillita y ya serían cuatro SRs una de Wu de Wu perdón y un Garlic Junior SR que esta bastante bien este bicho el deck va a estar bastante chulo por cierto lo voy diciendo pero hay que verlo y hay que compararlo wow ojo 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 se vienen cosas chulas el cerdito después un paragus vale en común y la SPR de vegeta azul que esta muy muy guapa me gusta por fin me sale una SPR que me guste porque hay que decir que no me gustan nada las SPR rojas vale aquí vemos el core bien mira doble rara de Unison y un brolisito para el swap vale bastante bien vamos 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 que nos vamos a ver que nos sale aquí lo tenemos Obsessionnel Ability Pan que es infrecuente aquí tenemos el super combo verde así que muy bien aquí tiene todos los super combos chicos desde el principio para poder jugarlos porque esto de poder ya jugar con paragus en todos los colores está super super bien mira un Dabura y un vegeta mira el super combo azul de Robardos muy chulo me gusta me gusta a eso hay que darle like yo quiero de esos quiero de esos lo demás me da igual quiero de esos eh mira 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 nos ha tocado la quinta SR y nos ha tocado un Son Goku que es el super combo común vale así que aquí lo tenemos el Son Go An Unison bastante bastante guay me gusta más esta que la SPR que tiene así que ahí lo tenemos ahí lo tenemos y nos quedan cinco sobres chicos a ver que nos sale eh se viene Godpad o no se viene Godpad vosotros que creéis vale doble raro en este sobre el de Schwab y el planeta Wampa bastante bien vale ahí lo tenemos un Goku y un Vegetta foil bastante o sea foil super combo raro bastante bien ya tengo dos super combos raros puede ser de negro dos sobrecitos nos quedan aparte de este ojo que se quiere hacer derrogar la última un Dark Broly muy bien foil me gusta eso de tener los estos y un Vegito Unison bastante guay de Super Saiyan 3 vamos con los dos últimos sobres vale pues nos va a tocar en el último la última SPR o yo soy medio mendrugo vale un Go Geca muy guapo y una Bula vale vamos con el último sobre que nos tiene que salir chulo eh aquí está la SPR tiene que estarlo vamos uuuu que pepinazo de SPR chicos que pepinazo me ha tocado una de las que más me gusta vemos este foil y el el Son Goku Unison que hay que decir que este Son Goku Unison azul es genial este es genial y esta es la caja este en si en si es la cajita vale vemos que nos han tocado tres SRs amarillas dos negras y dos SPRs azules bastante chulas me gustan por lo menos me han tocado a una que me gusten así que algo salgo eh algo salgo pero si sin salir o el Godpack o la SCR una pena pero nada chicos hasta aquí la apertura de hoy continuamos el próximo día con la siguiente caja y que nos quedan dos así que vamos con la siguiente caja